¿Qué va a ocurrir con los centros de formación que se ofrecen en este caso en el segundo campo? Bueno, nosotros estamos con la misma situación que todos los demás centros de formación profesional que dependen del Ministerio de Educación de la provincia. El nuestro es un centro que se caracterizó siempre por, digamos, la especialidad nuestra es computación. En todas las especialidades, nosotros estábamos brindando hacia la comunidad, porque esto es en general, el 90% de los adultos que asisten a los cursos nuestros son de la comunidad, el 10% solamente son afiliados. Es una referencia que quiero transmitir, y damos en función de la importancia que cumplen estos centros de formación profesional en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires de la educación no formal. ¿Por qué? Porque este tipo de curso lo busca la gente que se quiere autogestionar, que no encuentra un trabajo genuino y que le cierran las puertas en todos lados, a partir de que están cerrando empresas en todos los sectores. Nosotros estamos capacitando 2.000 adultos por año en nuestro centro de formación profesional, solamente con un plantel de 30 instructores, y después tenemos los auxiliarios y los administrativos, que obviamente dependen, pero la infraestructura, el tema de la actualización permanente de todas las computadoras, de lo que es el tema de los servicios, el edificio, y todo lo ponemos nosotros, digamos, en función de contribuir, por supuesto, a afianzar la educación genuina para nuestra gente, sea o no afiliado. Es el caso que se repite en todos los centros de formación profesional conveniados con los sindicatos, que de acuerdo a la especialidad y al rubro que tengan, se editan determinados cursos, modistas, peluquería, textiles y diversas otras actividades que permiten que la gente se pueda autogestionar. Así que, bueno, esta es la realidad concreta que hoy tenemos, hay 250.000 adultos que se capacitan por año, en más de 129 establecimientos, y el hecho de pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo implica que hay nueva modalidad de trabajo, o sea, lo que se va a hacer con esta gente, según nos dicen, es o despedirlos o dejarlos cesantes, a los instructores y a los auxiliares me refiero, y tomarlos como monotributistas, y que pasen al ámbito del manejo de las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas las toman, pasantías baratas, 6 meses, les paga el Estado, sueldos miserables porque una pasantía no se paga tanto, y los tienen 6 meses gratis, después se van y toman otros y van y tienen mano de obra gratis. Bueno, esto es un poco el fin y la finalidad de la cuestión. O sea, si pasarían al ámbito del Ministerio de Trabajo, con modalidades que no impliquen la pérdida de recursos humanos, que no impliquen el cambio de modalidades, o que no impliquen otras cuestiones que no tengan que ver con esto, bueno, nosotros estaríamos de acuerdo, pero la realidad concreta es esta. ¿Y los cursos podrían cerrarse entonces? Los cursos podrían cerrarse, como a partir de no tener nosotros, si no pasaríamos a ser como una academia privada, que da cursos que no son oficiales y te cobran 2.000 pesos por mes. O sea, la gente, el vecino nuestro, la mayoría de las zonas nuestras son vecinos de Morón, no podrían pagar 2.000 pesos en una academia por un mismo curso. Esto es así. Vienen porque los cursos son gratuitos, porque obviamente esto también hay que reconocerlo, históricamente desde la creación de los CFP, esto lo ha financiado el Estado, pero bueno, con una clara visión de lo que es la educación, ¿no? Y bueno, en esto vamos para atrás. Por esta situación han tenido diversas reuniones con gremios, concejales y demás autoridades educacionales. Exacto, es decir, nos estamos organizando, nosotros en representación de la CGT, de que componemos 60 organizaciones sindicales acá en la región, ¿no? Porque no solamente somos Morón, somos Burlingan, somos Ituzangó, Merlo, Moreno, Marcos Paz, nos hemos juntado con los compañeros de la CTA, con los compañeros, obviamente su teba es parte de la central sindical de la CTA, y hemos, en el día de ayer hemos tenido una entrevista con los representantes de los distintos bloques de acá de Morón, como lo hemos planteado y lo hemos interiorizado en la situación tal cual está, tal cual nosotros la vemos, y bueno, ellos se han comprometido a emitir un documento y acompañarnos, digamos, en este pedido de mantener el estatus quo que teníamos hasta ahora los centros de formación profesional. Bueno, pero la acción sigue, estamos organizándonos con todas las demás regiones, bueno, vamos a tratar de juntarnos y hacer una gran movilización de protesta aquí en la plaza de Morón, acá en el primer centro de Morón. ¿Van a solicitar reuniones con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, para plantearle este tema? De hecho ya lo estamos haciendo, el día de mañana nosotros vamos a tener una reunión con la CGT Nacional, donde, bueno, obviamente se ampliarán estos, de hecho la gestión la tiene que hacer la CGT Nacional, porque hay convenios, porque estos son conveniados, digo, los convenios nuestros, en el caso nuestro los firmó la Federación Argentina de Empleados de Comercio, no es que los firmamos nosotros zonalmente, por lo que acá el convenio, el Ministerio de Educación lo rompe con las distintas federaciones, las distintas uniones a nivel nacional. Así que mañana, bueno, vamos, tenemos una reunión para ver cómo seguimos con este tema. ¿Y a ustedes les han planteado las causas de por qué actúan de esta manera? No, como decía antes, ellos lo plantean desde un lugar de reforma de la educación, de que aparentemente, digo, la parte patronal va a manejar mejor que la gente de los sindicatos estos cursos, pero bueno, nosotros sabemos cuál es la cuestión de fondo, la cuestión de fondo es la que dije al principio, digo, el mismo presupuesto, utilizarlo en función de pagar pasantías, digo, para tener mano de obra barata.